¿Sabes cuántos pilotos mexicanos han competido en la Fórmula 1? Hasta la fecha seis pilotos de esta nacionalidad han corrido en la Gran Carpa. Ricardo Rodríguez, que debutó en 1961, fue el primero, seguido por su hermano Pedro en 1963, siendo el primero en ganar en la categoría. Moisés Solana también debutó en la F1 en 1963. Luego llegaría en 1977 Héctor Rebaque con el equipo GESCAD. Ya en el nuevo siglo arribaron a la máxima categoría Sergio Pérez en 2011 y Esteban Gutiérrez en 2013. Hasta ahora el más exitoso de ellos ha sido Sergio Pérez, que a la fecha suma cuatro victorias en la Fórmula 1. ¿Conocías este dato? ¿Qué otras curiosidades del mundo motor quisieras saber? Escríbelo en los comentarios. No olvides suscribirte activando las notificaciones para conocer más del mundo motor. Hasta la próxima.